tema de reacciones adversas e interacción. Bueno, entonces aquí tenemos la clasificación que ya un poco nos han mencionado hace un momento y es una clasificación pues ya estandarizada sobre los cinco subtipos de reacciones adversas. En realidad la reacción adversa es una reacción no deseada que se produce como consecuencia en la administración del fármaco, generalmente en dosis terapéuticas porque si usamos sobredosis ya estamos hablando de intoxicación, entonces habitualmente para hablar de una reacción adversa es que no se ha usado una sobredosis y no se ha usado la dosis habitual, normal, promedio que se utiliza y aparece algo que no queremos que en este caso es la reacción adversa. La reacción de tipo A, como dice claramente el cuadro, son del inglés augmented, aumentadas, entonces corresponden a las mismas características del medicamento pero que se presentan con mayor intensidad. Por lo tanto son dependientes de las dosis, es decir, cuanto más osis usemos mayor probabilidad de que aparezcan. Cuanto bajamos la dosis la reacción adversa va a disminuir. Entonces es una reacción común, por ejemplo lo que sucede con el dolor abdominal por la administración de aspirina. La persona que toma aspirina se va a quejar de que le arde el estómago. Eso sucede de manera común o la incidencia es alta. Está relacionado con la farmacología del medicamento porque la aspirina inhibe la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto cabe la posibilidad de que al reducir las prostaglandinas del estómago entonces se favorezca pues una inflamación y hasta una erosión de la mucosa gástrica lo cual produce dolor. Es predecible obviamente pues porque ya sabemos cómo actúa la aspirina y ya sabemos que el que toma aspirina ¿no? Sobre todo los 500 o hasta un gramo al día es muy probable que tenga la molestia. A veces un poquito, a veces menos, a veces más pero es predecible. Y en general la mortalidad es baja ¿no? Salvo pues que tenga una enfermedad de base y a la persona que tenga ahí una úlcera que ha tenido ya episodios de hemorragia previos o alguna otra enfermedad que altera la mucosa y haga una hemorragia digestiva importante ¿no? Pero en general la persona no se muere. Es obviamente que está fastidiado, incómodo, pero no se muere ¿no? La reacción de tipo B del término bizarro, es decir extraño ¿no? La palabra bizarra tiene que ver con algo extraño fuera de lo común ¿no? Entonces se consideran dosis independientes porque la base de estas reacciones o son problemas de base genética digamos, es decir a las personas les falta una enzima o esa enzima está en cantidades disminuidas o el receptor está fallado o tienen problemas de alergia pues ¿no? Entonces son reacciones entonces extrañas que no se relacionan con el mecanismo de acción del fármaco ¿no? Sucede, el ejemplo típico podría ser la penicilina ¿no? O también la hemólisis que produce la primaquina. En el caso de la penicilina es por alergia. En el caso de la hemólisis que produce la primaquina es porque hay deficiencia en glucosa 6-fosfato de siderogenasa ¿no? Ustedes ya llevaron bioquímica y esta enzima entonces es importante para la estabilidad pues de los eritrocitos ¿no? Ayudar a neutralizar un poco los radicales libres. Entonces cuando falta hay una deficiencia en la capacidad de neutralizar los radicales libres y se produce pues la hemólisis asociada al consumo de la primaquina ¿no? Tiene que ver con el glutatio, una vía de glutatio en peroxidase, en fin, aspectos que son propios más de bioquímica pero que están relacionados con la integridad del eritrocito. Como sea es bizarra, es extraña porque se presenta pues repito en los alérgicos que no son la mayoría son unos pocos por eso es infrecuente también comparado con lo que sucede con una dosis dependiente. El que toma aspirina ¿no? No vamos a decir que todos pero la gran mayoría probablemente va a tener algo de molestia gástrica aunque sea una incomodidad. En cambio de los que usan amoxicilina o de los que usan primaquina van a ser pocos comparativamente hablando los que van a presentar en la primaquina hemólisis y en la penicilina una alergia. Que los hay obviamente ¿no? Y uno siempre pregunta si es alérgico o no la penicilina pero es menos frecuente. Entonces no tiene que ver con el mecanismo de acción del fármaco. La primaquina es un antimalárico, es para actuar contra este el plasmodium y la penicilina igual para un antibiótico. Entonces no tiene que ver con el mecanismo de acción del fármaco ¿no? Eso es una cuestión genética o este alérgica en general. Impredecible justamente quiere decir pues que no podemos adelantarnos ¿no? Podemos precaver en el sentido de preguntar si es alérgico a la penicilina pero si nos dice que no y toma el medicamento y aparece la alergia es que si lo era no teníamos el antecedente no podíamos saberlo a veces ¿no? Igual en la base genética no vamos a estudiar uno por uno a todos para ver quiénes son pues este tienen deficiencia glucosa y fofato y hidrogenás. Por lo menos en el momento actual eso no se hace ni se puede hacer saldría muy costoso pero quizás en el futuro en algún momento nos detectarán todas nuestras deficiencias genéticas y tendremos nuestro como un carné que nos que diga qué cosas se pueden usar y qué cosas no. Los alérgicos ahora trabajan así los que son por ejemplo el grupo RH negativo ¿no? Hay un club ¿no? Pero de ahí a tener toda nuestra base genética va un poco más allá. La mortalidad puede ser alta porque la reacción puede ser grave ¿no? La hemólisis puede ser grave llevar a insuficiencia renal y en el caso de la penicilina puede haber un choque anafiláctico que puede matar a la persona ¿no? Entonces la mortalidad es más probable quizás no tan alta necesariamente pero el riesgo es mayor. La C como comentó su compañera es una reacción crónica ¿no? De ahí viene la C ¿no? Que tiene que ver con el tiempo y con la cantidad que se ha consumido el medicamento. Entonces en estos casos por ejemplo puede ser que para aliviar un dolor una persona ha estado tomando durante mucho tiempo ¿no? Ibuprofeno o naproxeno porque le dolía mucho la rodilla ¿no? Entonces si ha estado usando durante mucho tiempo ese medicamento el naproxeno el ibuprofeno puede producir falla renal puede dañar el riñón. Entonces no quiere decir que está tomando un exceso ¿ah? Sino de que puede ser que tome la dosis normal pero el tiempo que lo ha tomado es muy prolongado ¿no? Y al usarlo por por tiempos tan largos al final termina dañando el riñón. Entonces no es tan frecuente pero sí está relacionada con la acumulación del fármaco. Recordemos aunque no hicimos esta teoría exactamente con usted le pedimos que tomen la grabación. Recordemos que la acumulación del medicamento tiene que ver con el estado de equilibrio es decir después de usar las primeras dosis de un fármaco se alcanza el estado de equilibrio después de las cuatro vidas medias se alcanza el estado de equilibrio y de ahí la persona puede comenzar a tomar las pastillas como un hipertenso lo puede tomar por años a veces toda su vida. Entonces en este caso la reacción crónica ¿no? A veces por la artrosis por el dolor las personas consumen pues el ibuprofeno el naproxeno por meses años y ahí es que se acumula el medicamento se mantiene en concentraciones promedio en todos los tejidos del cuerpo y aparecen los problemas ¿no? En la de tipo D de retrasada de delay ¿no? Que es retrasado no tardío podríamos entenderlo también como tardío. Entonces la asociación está más bien relacionada con el tiempo que se consumió el medicamento y no va a aparecer sino muchas veces después de haberlo suprimido. Entonces un ejemplo típico acá es el que tiene que ver con los fármacos antineoplásicos que se usan para el tratamiento de las leucemias. Entonces ¿qué sucede? Cuando un niño tiene leucemia se le da tratamiento con ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, metotrexato, una serie de fármacos que son antineoplásicos ¿no? Que son lesivos para el ADN. Pero el niño puede curarse. La leucemia linfoblástica aguda puede curarse ¿no? Y el niño superó digamos este tipo de cáncer ¿no? Es uno de los pocos digamos enfermedades que se curan con medicamentos que no sean enfermedades infecciosas. Una poca la neoplasia es uno de los pocos cánceres que podrían curarse solo con medicamentos. Pero años después cuando ya es un adulto aparece por ejemplo un cáncer de vejiga, un cáncer hepático ¿no? Un cáncer de pulmón, algún otro cáncer en otro órgano. ¿Qué ha sucedido? Que la exposición a los antineoplásicos cuando era niño generó una mutación ¿no? Entonces produjo ahí alteraciones en la información génica y ustedes saben que cuando esas mutaciones se suman ¿no? Ahí están los genes supresores ¿no? El P53 ¿qué sé yo? Pero hay mutaciones que van van acumulándose y ya rompen la barrera de la protección del P53 ¿no? Hay genes que tiene con ciclinas en fin y aparece entonces la neoplasia. Es una reacción una reacción adversa retrasada, tardía, no aparece de inmediato, no es muy frecuente por suerte. Normalmente sí tiene que ver con la dosis y con el tipo de fármacos que se consumieron y como dice aquí en el ítem tres claramente ocurre esa medicina después de cierto tiempo de la utilización del medicamento. O sea no aparece rápido, pasa tiempo, pasan años a veces y luego aparece la reacción adversa. El tipo E es muy interesante, es de suspensión y abstinencia ¿no? de end of use. Entonces finalización de luz. O sea cuando el medicamento ha sido suprimido, se ha suspendido, pero no por indicación médica porque el paciente no tenía plata o simplemente se le ocurrió que ya no quiere tomar el fármaco y lo suspendió. Y el término abstinencia justamente se refiere al síndrome que se genera cuando un medicamento que mantenía digamos a los receptores bajo control o que estaba interactuando con los receptores en los diferentes tejidos bruscamente se retira. Hay como una reacción de rebote, o sea la inhibición que se estaba produciendo desaparece y entonces el tejido liberado digamos produce una reacción superior a la normal ¿no? Entonces esto de acá sucede es por ejemplo cuando las personas que usan anticonvulsivantes para evitar convulsionar bruscamente lo suspenden, dejan de tomar ¿no? porque no tienen dinero, porque ya no quieren, porque les produce molestia, por el estómago o porque simplemente se olvidaron ¿no? y suspenden bruscamente el uso del fármaco. Entonces puede aparecer convulsiones y a veces más graves que las que tenían antes. Igual sucede en el caso de este fármacos como los beta bloqueadores ¿no? que mantenían la frecuencia cardíaca disminuida, que mantenían la presión arterial controlada, bruscamente se suspenden, se dispara la frecuencia cardíaca y la presión arterial sube más a veces de lo que tenía antes ¿no? Entonces ese es de suspensión y abstinencia. No es muy frecuente tampoco y como dice acá claramente ocurre inmediatamente o poco tiempo después de que el medicamento se suspendió. Hay que considerar que cada medicamento tiene su fármaco cinética ¿no? Entonces algunas reacciones toman más tiempo en aparecer porque todavía el fármaco está distribuido en todo nuestro organismo y está acumulado y tiene un volumen de distribución grande. Entonces hasta que pasan, hasta que aparece la reacción hay que eliminar gran parte del medicamento. Pero otros que no están muy acumulados, tan pronto los suspendes, pasan varias horas cuando tocaba la siguiente dosis y no se toma a veces aparece la molestia. Y finalmente la falla terapéutica ¿no? Que es una reacción común ¿no? Que se produce generalmente porque el preparado que se está administrando no es de buena calidad. Hay que aceptar y eso a veces lo hemos discutido con otros colegas médicos o también con los profesionales farmacéuticos, sobre todo con ellos que no todos los laboratorios pues son de la misma calidad. El gobierno dice que hay que usar genéricos, lo cual está bien. Estamos de acuerdo con que debemos usar medicamentos genéricos. Pero como en todo hay genéricos y genéricos ¿no? Hay genéricos que tienen buen control de calidad hechos en laboratorios que conservan todos los estándares apropiados y hay otros pues que son hechos en laboratorios chanchos como decimos vulgarmente ¿no? en laboratorios Bamba que no tienen buena calidad y a veces no tienen registro sanitario, pasan de contrabando ¿no? Entonces a veces se usa uno de esos medicamentos o medicamentos que están vencidos y aparece la reacción adversa pues el medicamento falla. Si el medicamento ya está vencido y lo compró la persona porque no tenía dinero porque este bueno a veces prefiere eso cree que todo es lo mismo comprarlo en los ambulantes que se dio y más barato o lo que fuere ¿no? O no se dio cuenta que estaba pasado y ha vencido y entonces aparecen reacciones adversas. Sucede por ejemplo con las tetraciclinas ¿no? Cuando una tetraciclina se ha vencido y se compra esa tetraciclina la reacción adversa que produce daño renal. Entonces no es cuestión de simplemente consumir el medicamento ya se pasó pero no todavía debe funcionar es que no sucede así con con todos hay que tener un poco de cuidado ¿no? O la otra causa es la interacción farmacológica ¿qué quiere decir? Que estaba bien yendo el medicamento como por ejemplo la mujer que estaba tomando anticonceptivos dijimos ¿no? Y está tomando anticonceptivos está protegida con sus píldoras anticonceptivos orales ¿no? Y de repente pues le da tuberculosis ¿no? Y este incorporan al programa y le dicen que tiene que tomar rifampicina. La rifampicina produce pues efecto inductor enzimático potente de manera de que va a reducir las concentraciones del anticonceptivo de manera drástica y la mujer puede quedar embarazada aunque siga tomando las pastillas. Es una interacción farmacológica de tipo fármaco cinético. Es decir un medicamento inductor enzimático aumentó las enzimas que destruyen ¿no? Que destruyen al otro fármaco y no se dio cuenta el que prescribía. El médico no tomó en cuenta esto. A veces sucede ¿no? A veces más frecuentemente lo que esperamos y se genera el problema. Bueno entonces acá hay algunos ejemplos que no lo vamos a leer todos. Ya hicimos la explicación general. Vemos que las de tipo A puede ser también a veces que la persona tomó sin querer una cantidad un poco mayor a la habitual. Entonces es de tipo A también ¿no? Va más para el lado de intoxicación pero a veces sucede ¿no? Si iba a tomar una pastilla se olvidó que ya había tomado una y tomó otra más ¿no? A veces pasa ¿no? Y puede darse el problema ¿no? El estreñimiento por un fármaco opioide que normalmente puede producirlo como efecto secundario. La sordera por aminoglucosios ¿no? Algunas arritmias con medicamentos que se sabe como los macróleos que producen arritmias, la eritromicina pero que no se toma para eso ¿no? Pero se sabe que es un la consecuencia ¿no? Del uso del medicamento. Las impredecibles ¿no? Idiosincráticas, acá estamos las deficiencias metabólicas, acá está la glucosa y fosfato de hidrogenasa. Una baja tolerancia que también al final es genética. O sea hay personas que sus receptores como que son muy sensibles ¿no? Ya genéticamente vienen así, captan, tienen mucha afinidad, una afinidad aumentada por los fármacos. Las alergias o pseudoalergias que también dijimos están dentro del tipo B. Las de tipo C entonces como hemos dicho tienen que ver con el consumo prolongado de cualquier aire ¿no? Hablamos de la producción no puede ser cualquiera ¿no? Igual medicamentos para el control de el estado psicológico de la persona a veces producen ¿no? Con el uso prolongado de la administración prolongada entonces algunas sacudidas, algunas alteraciones en el movimiento ¿no? Igual la hidroxicloroquina ustedes recuerdan seguro se ha estado se estuvo promoviendo para el COVID inclusive el presidente de Estados Unidos este el anterior ¿no? Trump dijo de que lo consumía que iba bien y no sé cuánto pero es uno de los medicamentos que puede afectar la visión, puede lesionar la retina con el consumo prolongado. Entonces hay que tener cuidado pues ¿no? No es cuestión simplemente de consumir el medicamento ¿no? El que la mujer que toma mucho anticonceptivo oral puede tener a largo plazo ¿no? Mayor riesgo de formar trombos o émbolos en las piernas ¿no? Peor si tiene varices tiene mayor riesgo de eso ¿no? Entonces igual si se consume corticoesteroides por mucho tiempo el eje hipotálamo suprarrenal se suprime. Eso es importante porque esto puede volver a funcionar pero siempre y cuando se haga una supresión progresiva poco a poco del medicamento. Las retrasadas dijimos neoplasias que se presentan años después ¿no? Días, meses, años después de que se suspendió el tratamiento con antineoplásicos ¿no? Aparece otro tipo de neoplasia y sucedía también con este fármaco que ya está retirado del mercado, ya no existe, ya no se usa, por eso no lo hemos mencionado. Aparecía en las hijas de las mujeres que tomaron este estrógeno durante el embarazo aparecía un carcinoma vaginal. O sea, ni siquiera le aparecía a la misma mujer ¿no? A su hija, o sea, mientras estaba como feto ¿no? Expuesta al dietil estilbestrol. Había una mutación ahí a nivel de las células epiteliales de la vagina en la hija, en el feto ¿no? Y a ella, a la hija le daba el problema ¿no? Entonces eso se identificó claramente, se suspendió el medicamento. De tipo E, dijimos que la supresión brusca, por ejemplo, en este caso es antidepresivo y lo suprime y como decimos lugarmente se cruza pues ¿no? Al suprimir antidepresivo tiene problemas de aumento de la depresión, a veces algunas delusiones, alucinaciones, crisis. Entonces no se debe suspender bruscamente, tampoco se debe suspender bruscamente los anticonvulsivantes. Retirar bruscamente los opiáceos, los que se drogan con opiáceos ¿no? Si los suspenden bruscamente hacen lo que síndrome de abstinencia ¿no? Falta de aporte sanguíneo al corazón, se retira bruscamente los beta bloqueadores y lo que les decíamos ¿no? La persona que consume cortico de manera prolongada siempre tiene que suspenderlo poco a poco. Nunca se suspende de golpe para evitar las insuficiencias suprarrenal. Y la de tipo E, que tiene un poco más que ver con interacciones, acá está lo que dijimos respecto a la rifampicina, que podía desaparecer la concentración del anticonceptivo oral. Pero puede ser también un producto vencido. Las interacciones ahora, que son las reacciones adversas, pueden ser de tres tipos. En realidad nos han hablado un poco de lo que es agonismo y antagonismo. Eso es normalmente la interacción que hay entre un fármaco y un receptor ¿no? Pero eso ya lo hemos comentado como parte de la farmacodinamia ¿no? En la farmacodinamia hay agonista, hay antagonista, hay agonista parcial, agonista completo, hay agonista inverso. Entonces esos aspectos de afinidad y eficacia y este inclusive potencia versus eficacia se ven en lo que es la farmacodinamia. Eso corresponde a la semana anterior. Entonces acá son interacciones farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Cuando hablamos de interacciones farmacéuticas nos referimos a que estos compuestos no se deben administrar de manera combinada en una misma jeringa, digamos ¿no? O tomar e ingerir al mismo tiempo. Entonces si se consume, digamos, diazepam junto con furosemida o diazepam junto con heparina, entonces pueden interferir ¿cierto? Este con la biodisponibilidad, con la cantidad de medicamento que está apto para ser absorbido ¿no? A veces se generan precipitados inclusive y no funcionan bien los medicamentos. Entonces esas interacciones van por el terreno de lo que se llama interacción farmacéutica ¿no? Del preparado. Generalmente las deben conocer las enfermeras porque ellas son las que ponen los medicamentos en los hospitales ¿no? Entonces en un mismo frasco dentro de una misma jeringa se dice a veces no se deben combinar de preferencia los medicamentos. Sobre todo vancomicina por ejemplo con heparina o con bicarbonato ¿no? Entonces como ven tienen que ver más con presentaciones de fármacos que no deben mezclarse. Luego tenemos unas listas acá que están tomadas me parece de Velázquez ¿no? Entonces acá hay algunos fármacos que interaccionan en la absorción de otros. Son farmacocinéticas pero a nivel de absorción. ¿Qué pasa por ejemplo ¿no? Tenemos aquí lo que sucede cuando se usan tetraciclinas con antiáceos como la milanta. Entonces ¿qué se forman? Dice acá se forman quelatos. Quelato es un compuesto insoluble. No es como una sal que no va a permitir entonces que el medicamento se pueda absorber. Ese es importante ¿no? Sucede también con las quinolonas pero el ejemplo típico es el de las tetraciclinas. Si se toman con milanta o con este sucralfat o sustancias que contengan aluminio, calcio, magnesio, se forman estos compuestos insolubles que van a alterar el proceso de absorción del medicamento ¿no? Entonces esa es la idea de lo que va a suceder con lo que son las tetraciclinas ¿no? Igual sucede por ejemplo con la warfarina que es un anticoagulante y la colestiramina es parecido ¿no? Entonces se forman unos complejos que disminuyen la absorción. En lo que se refiere a interacciones a nivel de la fármaco cinética. Entonces existen fármacos que son inductores y fármacos son inhibidores enzimáticos. La rifampicina es el inductor enzimático más importante. Inclusive actúa en diferentes tipos de isoenzimas aumentando sus concentraciones y haciendo que se destruyan otros medicamentos ¿no? Perdón. Que los fármacos que son metabolizados por ejemplo las los hipoglicemiantes orales o por ejemplo los benzodiazepinas ¿no? O algunos anticonvulsivantes o por ejemplo los antirretrovirales del tipo de este los señores de proteasa. En fin los iremos viendo en su momento sean destruidos. Entonces hay que mucho cuidado con qué medicamentos se administran con estos inductores. Sobre todo con rifampicina porque es un potente inductor enzimático. Aumenta las enzimas que destruyen a otros medicamentos. Y a la inversa sucede con los inhibidores. Cipro es uno de los característicos. Fluconazol es otro y no lo tenemos acá pero los macróleos también están ¿no? Y su necesidad podríamos recordar. Bueno fluconazol un antimicótico. Ciprofloxacino. Entonces al bloquear acá está el macróleo ¿verdad? Eritromicina. Acitro también más reciente también es un inhibidor. Al inhibir a las enzimas correspondientes los fármacos que eran metabolizados ya no lo son y sus concentraciones aumentan. Un ejemplo típico es el que tiene que ver con eritromicina ¿no? O acitromicina que es el macrólido. Y la ergotamina que es un preparado para el dolor de cabeza. Cuando se administra eritromicina no se debe administrar al mismo tiempo ergotamina. Porque al inhibir la destrucción de la ergotamina esta sube y produce aumento de la presión arterial por vasoconstricción periférica y también puede producir un este una vasoespasmo coronario ¿no? Vasoespasmo coronario. Entonces la eritromicina inhibe el metabolismo de la ergotamina y agrava sus efectos adversos en los pacientes migrañosos. Acá hay algunas combinaciones ven como el inductor reduce el efecto del fármaco inicial porque lo destruye ¿no? Todo es disminución de los efectos del primero porque éste induce enzimas que lo destruye. Y en el fármaco inhibidor van a aumentar los efectos del primero. Si usa fenitoína con isoniazida es posible que hay intoxicación por fenitoína. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo a las enzimas que destruían a la fenitoína ¿no? Entonces igual el metroniazol puede evitar que se metabolice la warfarina. Este es un anticoagulante mayor riesgo de hemorragias y así. Y finalmente hay interacciones a nivel de la excreción ¿no? De la excreción. Entonces uno de los ejemplos más típicos es el de la provenecida. De hecho se ha usado provenecida o provenecid. Se ha usado, se ha utilizado junto con algunas penicilinas como la moxicilina se administraban juntos ¿por qué? Porque interfiere con el transporte. Bloquea los transportadores. Entonces no hay secreción tubular. Se queda en el cuerpo el antimicrobiano ¿no? Y en algunas personas que tenían gonorrea. Ojo. Lleva usted de microbiología ¿no? Neisseria gonorreae. Cuando todavía no se usaban mucho las cefalosporinas ni las quinolonas que se han usado ya más recientemente. Al paciente con gonorrea se le colocaba o se le daba la moxicilina ¿no? A dosis altas, tres gramos a veces al día ¿no? Dos comprimidos de 500 cada ocho horas y se le administraba también provenecido. ¿Para qué? Para que evite la secreción tubular de la penicilina, de la amoxicilina. Entonces al bloquear la secreción tubular se acumulaba en la sangre pues la amoxicilina ¿no? Y había más cantidad de antibiótico para actuar contra este la neisseria gonorreae. Eso ya no se hace porque tenemos cetriaxona que con una sola ampolla lo barre el gonococo ¿no? Todavía tenemos esa ventaja. Quizás luego haya resistencia y veremos. Y espectinomicina y algunas quinolonas también por ahí pueden servir. Bueno, pero este es un ejemplo típico. Y los cambios en el pH urinario son importantes ¿no? ¿Qué sucede? Que hay fármacos que son de naturaleza básica ¿no? Como por ejemplo la quinidina que es un antiarritmo. Y hay otros que son de naturaleza ácida. Por ejemplo como la aspirina que es un salicilato ¿no? Entonces ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando hay una intoxicación por salicilatos ¿no? Cuando un niño pequeño porque generalmente sucede con los niños pequeños salvo que alguien se quiera suicidar ¿no? Un niño pequeño agarra y se come las pastillas de aspirina ¿no? O las de cardioaspirina porque lo ve rosaditas o come una cantidad grande. Hay una intoxicación por aspirina. Entonces ¿qué hay que hacer? Hay que administrar el bicarbonato de sodio. ¿Para qué? Para que la orina se vuelva alcalina. Y cuando llegue ahí la aspirina que es ácida se ionice y no se reabsorba. No regrese a la sangre ¿no? Entonces esta es una de las características importantes ¿no? Que tiene la este reabsorción tubular ¿no? Se reabsorbe lo que está en estado neutro. Si lo hacemos que se ionice por ejemplo poniéndole bicarbonato de sodio a la aspirina. Entonces si ioniza mucho ya no se reabsorbe. Se pierde en la orina. Se facilita su eliminación. Entonces es una interacción a nivel de reabsorción. Y en cuanto a las interacciones farmacodinámicas. Hemos dicho que hay farmacéuticas que es donde hay que tener cuidado con mezclar dos cosas en una jeringa o capaz por ahí en alguna administración simultánea de algo. Las fármacos cinéticas ¿no? De absorción, de distribución, de excreción. De absorción de metabolismo perdón, de excreción. Y las farmacodinámicas que pueden ser sinergismo o antagonismo. Entonces acá sí aprovechamos un poco el concepto que mencionó su compañero. A ver los sinergismos pueden ser generalmente dos ¿no? En términos generales se habla de dos. De suma o de potenciación. Los de suma tienen que ver con fármacos que actúan en el mismo receptor. Como actúan en el mismo receptor entonces al combinar dos fármacos. Ustedes ya han hecho su experiencia. A propósito más tarde voy a colocar, activar en el en el blackboard la práctica de esta semana ¿no? Para que puedan de todas maneras ver cómo cómo se hace y a sus docentes que que no 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 lo han tienen el software. Tengan ahí presentes. Me parece que el software está activo. Esto es un pequeño paréntesis ¿no? El software de Strathcly está activo otra vez. Pero igual vamos a tratar de subir la práctica desarrollada ¿no? Y la semana pasada decíamos la práctica fue sobre interacciones ¿no? Sinergismo, antagonismo. Entonces el sinergismo de suma implica generalmente que el receptor es el mismo. Entonces cuando se combina acetilcolina con carbacol o con pilocarpina no es que se van a sumar exactamente los efectos ¿no? Digamos que acetilcolina llegó acá ¿no? Y pilocarpina hizo esto ¿no? Y acetilcolina tuvo una respuesta pongamos pues de 8 y pilocarpina sola. Acetilcolina sola de 8. Pilocarpina sola de 3 supongamos ¿ya? Acetilcolina 8, pilocarpina 3. No es que al mistralo junto a los dos va a dar 11. No es así ¿no? 8 más 3 o 11 pues ya entonces tengo que obtener 11. No ¿por qué? Porque es el mismo receptor. Entonces están compitiendo por un mismo receptor. Si ya lo ocupó la pilocarpina la acetilcolina tendría que botarla de ahí para actuar ella. Entonces eso conduce a que el efecto de la sinergismo de suma sea igual o como todo en todo caso ligeramente superior al que se consigue con cada fármaco de manera aislada. Ya por eso no es mucho mayor el efecto. En cambio los sinergismos de potenciación que son hemos visto en la práctica implican receptores diferentes. Entonces la respuesta puede ser superior a la que se obtiene con los fármacos aislados. Un ejemplo típico de eso es el abuso de antimicrobianos. Ustedes que han llevado ya microbiología entiendo. Entonces cuando se combina una cefalosporina con un amino glucócido contra una bacteria, contra una E. coli por ejemplo, la tasa de muerte ¿no? El efecto bactericida es mucho más marcado que con cualquiera de los dos solos. Y eso ¿por qué es así? Porque mientras que la E. coli está siendo atacada en su pared celular por la penicilina, el amino glucócido está atacándolo a nivel de la síntesis de proteínas. Como son dos sitios diferentes, los efectos sumativos pueden ser superiores a cualquiera de manera individual ¿no? Porque no hay competencia por el receptor. Son receptores diferentes que terminan barriendo más rápidamente con las bacterias ¿no? Y en algunos tipos de sepsis se sugiere combinar estos medicamentos. Bueno, entonces acá es un sinergismo farmacodinámico de este tipo del sumativo, del de potenciación ¿no? Entonces algunos pueden ser de potenciación. Por ejemplo, cuando se usa antihistamínicos con benzodiazepinas. Una persona está tomando panadol antigripal para el resfrío ¿no? Ahí hay antihistamínicos, ya vamos a hablar de ellos ¿no? Entonces los antihistamínicos inducen sueño, bloquean los receptores H1 y dan sueño ¿no? Dan ganas de dormir, la persona se siente este, que se duerme. Si a esa persona que ha tomado su panadol antigripal le das un lorazepam, un alprazolam o peor un diazepam o un clonazepam, lo duermes profundamente ¿sí? Entonces esto es este, una, un sinergismo de potenciación porque además son receptores diferentes. El antihistamínico actúa en su receptor y la benzodiazepina en su receptor GABA, GABA. Y así ¿no? Hay más ejemplos acá, un anticoagulante con un ácido acetilsalicílico. El anticoagulante, vamos a ver que en su momento enhibe pues la acción, potencia la acción de la antitrombina, no enhibe la acción de la formación de trombina y la formación del coágulo. Favorece el hemorragia. Y si le agregas un AINE, que es un antiagregante plaquetario, peor pues ¿no? Algunas veces esto se suma, alguna vez esto se aplica, con la finalidad no que le dé hemorragia a la persona, sino de que no se forme un coágulo y vaya a agravarse ¿no? Pero hay que tener cuidado con la forma, la dosis, el momento. Perdón, los hipoglicemiantes con los beta bloqueantes, ambos tienden a la hipoglicemia, igual los GECA, porque estos de acá van a bloquear la reabsorción o la eliminación de potasio, van a interferir con la eliminación de potasio. Y hay diuréticos como el espironolactona, todo esto se ve en su momento que también retienen potasio ¿no? Y así. En el antagonismo, entonces puede haber, eso es correcto, un antagonismo competitivo y uno no competitivo. El nombre indica que en un caso estamos buscando el mismo receptor y en el otro no es así. Pero que al utilizar este, o al producir fenómenos opuestos, se habla de antagonismo ¿no? Entonces, por ejemplo los antihipertensivos ¿no? Los antihipertensivos bajan la presión arterial porque hay prostaglandinas, pero cuando se usan AINES, que inhiben la síntesis de prostaglandinas, entonces estás disminuyendo el efecto de los antihipertensivos que bajan la presión apoyándose, perdón, en la formación de prostaglandinas ¿no? La vitamina K que va a evitar que los anticoagulantes orales disminuyan los factores de coagulación, porque los anticoagulantes disminuyen los factores y esto lo aumenta, entonces es un antagonismo ¿no? Igual en el caso antidiabéticos y glucocorticoides. Bien, entonces esta partecita era lo que correspondía a reacciones adversas e interacciones. Vamos ahora a ver lo correspondiente a lo que es neurovegetativo ¿no? Bien, vamos a compartir de una vez, a ver si después nos dan el tiempo. A ver. Ya, ahí estamos viendo seguramente todos ya. Muy bien, entonces ¿qué tenemos aquí? Cuando hablamos de neurovegetativo ¿no? La parte inicial no la vamos a mencionar porque ya la han hecho varios de sus compañeros, de los tres que han salido casi todos han hablado de esta distribución del sistema nervioso autónomo como cráneo sacro para el parasimpático y tóraco lumbar para el simpático. También nos ha hablado que hay neuronas pre y posdanglionares, esto lo deben haber visto también en fisiología, que las pre son colinérgicas, las pos son colinérgicas las que son del parasimpático y son noradrenérgicas las que son del simpático. Y que la glándula suprarrenal por supuesto está formada a nivel de su médula por neuronas posdanglionares modificadas ¿no? Que liberan epinefrina o adrenalina también se llama, un 80% o algo más y noradrenalina la diferencia. Bueno y esto es más o menos la estructura. Entonces esto ya se sabe. Después también sabemos seguramente que la liberación del neurotransmisor implica la entrada de calcio. Claro, hay una despolarización dependiente de sodio que activa los canales de calcio dependiente de voltaje y sabemos que esto va a liberar a los neurotransmisores ¿no? Estos neurotransmisores entonces liberados van a actuar a nivel de la neurona posináptica o simplemente el órgano blanco, también podemos hablar de órgano blanco, utilizando receptores ¿no? Los receptores ya los conocemos, hay receptores ionotrópicos, la unión a un receptor ionotrópico de la acetilcolina, por ejemplo el receptor nicotínico que está en la placa motora y también se encuentra en lo que es los ganglios ¿no? Las neuronas posdanglionares sean simpáticas o parasimpáticas, estas de acá, aquí, acá hay receptores nicotínicos ¿no es cierto? Aquí también, hay receptores nicotínicos, nicotínicos, nicotínicos. Bueno, los receptores nicotínicos son ionotrópicos y favorecen la entrada de sodio esencialmente ¿no? Y la activación. Después tenemos receptores metabotrópicos ¿no? Como podemos ver aquí. Aquí en este caso estamos ante un receptor beta probablemente ¿no? donde se une el modulador y mediante la secuencia de activación de la proteína G, S, anilatociclasa y este lo que es la formación del AMP cíclico a producir la respuesta. Bueno, entonces esas son las características de este proceso. Las vesículas que se encuentran conteniendo al neurotransmisor, al modulador dentro de las neuronas presinápticas o las terminaciones autonómicas que van a entrar en contacto con un órgano blanco, las terminaciones tienen al neurotransmisor almacenado en vesículas ¿no? que incluyen algunas proteínas del llamado complejo SNER, sinaptotamina, sintaxina, sinaptobrevina, una serie de proteínas ¿no? La idea es que la entrada de calcio va a interactuar con la sinaptotamina ¿no? Y como consecuencia de ello va a generarse una fuerza de atracción entre estas proteínas, la membrana de la vesícula sináptica y la membrana de la célula y se fusionan y permiten la salida, la exocitosis del neurotransmisor. Uy, perdón. Sé que está pasando acá, se me fue. Y no era esta la intención, se fue muy rápido. Bueno, aquí estamos ¿no? Bien, entonces tenemos aquí lo que sucede con la acetilcolina ¿no? Si no, aquí nos habíamos quedado. Ahí está la acetilcolina liberada. Sabemos de que se origina a partir de la acetilcoenzima A más la colina, por acción de la colina acetiltransferasa ¿no? Sabemos que esa acetilcolina se une a sus receptores, que pueden estar en la neurona postgenlionar o en el tejido blanco. Tenemos receptores bucarínicos generalmente, pero también hay receptores nicotínicos ¿no? Que están en la placa motora o en los nervios poganglionares. Son los dos grupos de receptores. También sabemos que es degradada por la acetilcolina esterasa y la colina es reutilizada ¿no? Más o menos eso conocemos. Finalmente, la acetilcolina puede regular su liberación mediante receptores presinápticos, como los M2 por ejemplo, que puede avisar si hay mucha acetilcolina puede inhibir su liberación justamente en el rector M2 y si no hay podría retroalimentar aumentando ¿no? Entonces esas son las características un poco de la acetilcolina. En el caso de las catecolaminas, hay una secuencia de síntesis a partir de la aminoácido tirosina, adopa, luego adopamina, luego noradrenalina y finalmente adopadrenalina. Podría pasar inclusive en la glándula esplenada adrenalina. Acá generalmente llega hasta noradrenalina. El proceso de liberación es similar al que tiene lugar con la acetilcolina, mismo complejo SNER, la entrada de calcio, en fin, son las mismas características. La diferencia más importante con la acetilcolina es que hay una recaptación, hay transportadores que permiten la recaptación de la noradrenalina. Entonces no todo se destruye. En cambio la acetilcolina la gran mayoría sí sufre una degradación. Luego tenemos que la noradrenalina puede regular su liberación mediante receptores presinápticos. A veces son autoreceptores, por ejemplo, receptores alfa-2 presinápticos, son receptores para ella misma. Otras oportunidades son heteroreceptores, ¿no? Entonces pueden ser receptores no para la adrenalina, sino capaz para la dopamina o para algún otro modulador. Entonces eso también puede suceder, ¿no? Puede actuarse en autoreceptores alfa-beta, que son receptores normales para las catecolaminas, o heteroreceptores, receptores, por ejemplo, 5-HT1, que son heteroreceptores para serotonina. A veces puede suceder, ocupa un receptor que no le corresponde. Y en las neuronas posinápticas o en las células posinápticas encontramos lo que es los receptores alfa y beta, ¿no? Están aquí. Acá podemos ver nosotros los receptores alfa y beta. Acá podemos ver autoreceptores. Entonces, cuando hay noradrenalina en exceso, entonces activa el receptor alfa-2 y el receptor alfa-2, disminuye el AMP cíclico, disminuye la entrada de calcio, disminuye la liberación de noradrenalina. En cambio, cuando la noradrenalina actúa en receptores beta-2, entonces se activan el ingreso de calcio, ¿no? Y se libera más noradrenalina. Entonces, estos autoreceptores pueden inhibir la liberación o aumentar la liberación según necesidad. O sea, esa es la forma en la cual actúan estos autoreceptores. Y decíamos, receptores alfa y beta, ya nos han dicho que los beta, principalmente los beta-1 son cardíacos. Los beta-2 están un poco más distribuidos en el músculo liso, en las glándulas. Y los beta-3 en el tejido adiposo. Mientras que los alfa, tenemos alfa-1 y alfa-2. El alfa-1 principalmente es vascular y del músculo liso en general puede estar en el intestino también. Y el alfa-2 es uno que está principalmente en los vasos antiguos. A ver, cuando hablamos de alfa-2 y alfa-1 van a favorecer la contracción, pero por mecanismos un poco diferentes. El alfa-1 aumenta directamente el calcio. El alfa-2 lo que va a hacer es inhibir a las vías que favorecen la relajación. Pero igual al final, el efecto que buscan es contracción. Bien, este cuadro nos muestra los diferentes tipos de órganos, y los subtipos de receptores, tanto simpáticos como parasimpáticos. Entonces, tenemos nosotros acá, por ejemplo, al ojo, con el iris, su músculo radial, que tiene receptores alfa, y que se contrae por acción de las catecolaminas, la adrenalina, y su músculo circular, también llamado esfínter del iris, que tiene receptores M3, y se contrae cuando es activado por estímulos colinérgicos. Entonces, las características antagónicas que sabemos generalmente presentan el sistema nervioso autónomo. Si uno contrae, el otro relaja. Esta contracción es del músculo radial, para que se abra, contraerse, se abra la pupila, y esta contracción, se llama también midriasis, y esta contracción es del músculo círculo para que se cierre la pupila, se vuelva más pequeña. Esa contracción se llama miosis, y es una de las formas de evaluar si hay una intoxicación por órgano cosporado, o si está recibiendo tropina. En el corazón, tenemos receptores en el nodo sino auricular, y en el miocardio. En el nodo sino auricular, hay principalmente beta 1, igual que el miocardio. Y estos de acá, aumentan el AMP cíclico, y estos de acá, aumentan la fuerza, y la velocidad de la contracción. Mientras que en el parasimpático, tenemos receptores M2, pero esencialmente en el nodo sino auricular. Entonces, estos receptores M2, que están en el nodo sino auricular, facilitan la salida de potasio, hay una hiperpolarización, y esa hiperpolarización, hace de que se disminuya más, despolarizar el nodo, y disminuye la frecuencia cardíaca, es una bradicara. En cuanto al músculo liso, hay músculo liso en los vasos de la piel, que tiene retores alfa, entonces cuando la persona está asustada, produce adrenalina, y se pone pálida, porque la adrenalina llega a los retores alfa que están en la piel, lo contrae, y hay menos flujo sanguíneo. Y en el músculo esquelético, en estado de actividad, tiene receptores beta-2, predomina la acción beta-2. Y con esos receptores beta-2, entonces hay una vasodilatación y una mejora del aporte sanguíneo. En cuanto al endotelio, el endotelio tiene retores M3, muscarínicos. Estos receptores liberan oxionítrico, antiguamente conocido como factor relajante derivado del endotelio. Al liberar oxión nítrico, entonces este modulador produce vasodilatación. Entonces, el parasimpático puede producir vasodilatación, pero su efecto depende de la liberación de oxión nítrico al activar un receptor M3 en el endotelio. En el músculo liso bronquial, los asmáticos usan beta-2 agonistas como el salbutamol para relajarlo por la vía del amipecíclico. Y la contracción, que es el efecto opuesto, perdón, depende de los receptores M3. El bloqueo del receptor M3 ayuda a que se relaje un poco más. Entonces, ese bloqueo del receptor M3 se hace con hipratropia. Algunos otros órganos y tejidos, podemos ver el músculo liso, no es igual, no funciona igual de la pared que el del esfínter, el de la pared tiene peristaltismo, no, se contrae, avanza el alimento. Hay una relajación que es principalmente beta-2 y una contracción que es M3. Entonces, en cuanto a los esfínteres, por ejemplo, el píloro, el esfíntero iliosecal, el mismo cardias. Entonces, el estímulo alfa-1 lo contrae y el M3 lo relaja. Entonces, acá hay una cosa curiosa, ¿no? Si el músculo del esfínter es músculo liso y el receptor M3 en el músculo liso contrae, ¿por qué aquí hay una relajación? Entonces, en estos esfínteres, en los esfínteres, se encuentran presentes, ¿no? Se encuentra presente el receptor M3, pero asociado a la producción de oxión nítrico. Entonces, cuando este receptor M3 en el esfínter, por ejemplo, cardial, se activa, entonces lo que va a hacer es liberar oxión nítrico y el oxión nítrico va a relajar lo que es el nervio parasimpático, ¿no? Va a relajar, perdón, el músculo, el músculo que estaba bajo control parasimpático. Entonces, esa es más o menos la idea. Entonces, el esfínter pilórico se contrae, estímulo alfa-1, aumento de calcio en el músculo, de contracción. Y se relaja por estímulo parasimpático, este esfínter receptor M3, liberador de oxión nítrico. La secreción es básicamente colinérgica, se incrementa. En la vejiga, el detrusor, depende otra vez, depende otra vez acá, el músculo detrusor de este, lo que es el beta-2, que es relajante, vía MP cíclico, y el M3, que es constrictor, pero acá es directamente productor de calcio. A diferencia de lo que usó en el esfínter, el esfínter se contrae por un efecto alfa-1, alfa-1, aumenta el calcio, y se relaja por un efecto M3, igual que acá arriba. Es el mismo procedimiento, o sea, liberación de oxión nítrico, replicar la relajación. En el útero de una embarazada, la acción simpática en general es de contraer, y la acción parasimpática en el rector de mucarínicos también puede ser parcialmente contra, entonces más una tendencia a la contracción. Y en lo que es la erección, todos sabemos que participa el rector mucarínico y que hay ahí un problema de niveles de oxión nítrico, cuando son aumentados, generan más vasocongestión y mantienen mejor la erección. Finalmente, en la piel, tenemos los músculos piloerectores, alguien dice, se me puso la piel de gallina, los vellitos se erizaron, es un efecto alfa, y las glándulas sudoríparas regulan la temperatura versus las que se activan con el estrés, con el miedo, tienen su propio tipo de receptor, mucarínico para la, tenemos reguladora, receptor alfa para la glándula que regula la secreción de sudor en respuesta al estrés. Esto está que falla, disculpen. Ya, bueno. Está fallando aquí, voy a tener que volverlo a configurar esto, bueno, en fin, o reiniciar, pero vamos a terminar con la clase, cuestión ahorita de regular solo el paso de las diapositivas. Bueno, entonces, este retorno nicotínico, ¿no? Ahí están las acetilcolinas uniéndose a la subunidad alfa, y al unirse a la subunidad alfa, pues habla en el poro central de entrasodio, y produce la despolarización. Existen sustancias, entonces, que van a trabajar en el retorno nicotínico, que está en la placa motora, especialmente en las que corresponden al curare y sus derivados. Saben que el curare era un veneno que usaban las tribus de la Amazonía para cazar sus presas, ¿no? Entonces, es un paralizante. Ahora, curare no se usa, pero se usa, pues, becuronio, atracurio, ¿no? Que son derivados más modernos, sustancias sintéticas, pero el mecanismo de adhesión es el mismo, es el bloqueo del receptor nicotínico. Entonces, ya no hay despolarización y hay una parálisis muscular. Son relajantes musculares que lo usan los cirujanos, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es lo que se usa, derivado del curare. Ahora, existen fármacos que producían la parálisis, pero luego de activar, primero activaban la despolarización y luego recién bloqueaban, como el decamitón y la suminicolina. Pero en la actualidad no se utilizan ya, ya mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar un poco a este tipo de receptores. En cuanto a los receptores muscarímicos, ¿no? Los muscarímicos, se hallan en el músculo liso y las glándulas, principalmente, de la mayoría de tejidos, casi todo es músculo liso y también un poco a nivel glandular. Y, por supuesto, en el endotelio también puede haber retorio muscarímico. Entonces, ¿cómo funciona? La estilcolina, recordarán un poco por biología molecular, se une al receptor M3, activa la proteína GQ, que a su vez activa la fosfolipasa C, que hidrolisa el PIP2 en diaciglicerol e IP3. El diaciglicerol puede activar una proteína quinasa C, ¿cierto? que se encarga de fosforilar y aperturar canales de calcio dependientes de ligando y el IP3 puede liberar calcio del retículo. Este aumento de calcio, sumado al que venga por un canal de calcio dependiente de voltaje, se une a la calmodulina, activan a la miocina sinasa de cadena ligera, que fosforila la cadena ligera reguladora y una vez que está fosforilada, interactúa con la actina y se produce la contracción. Este es el mecanismo de acción de los receptores mucarínicos M3. Los M1 también actúan igual. Los M2 en cambio, los retores M2 están a nivel del sistema de conducción del corazón, por ejemplo en el nodo aurículo ventricular. ¿Qué va a pasar cuando las estilcolinas se unen con el retor M2? Van a activar proteínas GI que van a facilitar la apertura de canales de potasio. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una hiperpolarización, va a haber una inhibición y también van a disminuir la formación de nilatos y glasa. De manera que, perdón, el receptor M2 está relacionado con una bradicardia, una reducción de la frecuencia cardíaca por la apertura del canal de potasio o la disminución de las cantidades de AMP5. Acá están los receptores enlistados, ya queda para que ustedes lo revisen, no nos vamos a poner a leer todo esto, la hora no ayuda mucho también y ya deben estar un poco cansados, con deseo de almorzar, en fin, si no lo están haciendo algunos ya, ya, no es cierto, es posible que algunos lo estén haciendo. Bueno, en fin, en todo caso, acá están los retores muscarínicos, los tres subtipos principales, los M1, que es un poco más del sistema nervioso central, pero también está en el plexo mientérico, los M2, corazón, básicamente, también algunos sitios presinápticos y los M3 que están en los vasos y en el músculo liso, además de las glándulas, es un poco el más abundante, hay diferencias, el M1 y el M3 actúan de manera parecida, aumentando el calcio, mientras que el M2 más bien, facilita la salida potasio, para inhibir. Nicotínico, NN, o sea, aunque este receptor nicotínico, se encuentra en lo que son los neuronas posganglionares, los neuronas autonómicos y el NM en la placa motora, los alfa, que son básicamente dos, aunque hay subtipos, que van a, en el primer caso, aumentar el IP3 y el diaciglicerol y en el segundo, reducir la enilatociclasa y el AMP cíclico. Entonces, como son respuestas diferentes, pero que tienen el mismo efecto, ambos en todo caso se aprovechan para aumentar la presión arterial. Este liberando calcio y este de acá, el alfa 2, evitando que se forme a enilatociclasa, tratando de reducir o interferir con la acción de la enilatociclasa. Vamos a ver, de una vez nosotros, que en el músculo liso el aumento de AMP cíclico es relajante. Si bloqueamos la formación de AMP cíclico, habrá contracción. Esa es una de las ideas importantes que hay que entender ahí. Finalmente, en el objeto de beta, tenemos beta 1, beta 2 y beta 3, ¿no? Dentro de los beta 1, corazón principalmente, ¿no? todos trabajan los beta con AMP cíclico, pero en el corazón, el aumento de AMP cíclico aumenta el calcio, favorece la contracción, más rápida, más fuerte. El beta 2 usa enilatociclasa y AMP cíclico, pero como está en el músculo liso, si es en el cardíaco, hace lo mismo de activar la entrada de calcio, pero si es en el músculo liso, que es el sitio principal donde se encuentra el beta 2, va a disminuir el calcio y va a favorecer la relajación. Y finalmente, el beta 3, los lipocitos, por el mismo mecanismo, favorece la lipólisis. Acá tenemos un lector alfa 1, entonces la secuencia ya no la vamos a repetir, ya la mencionamos, ustedes la recordarán, me imagino, de la biología molecular o un poco de la bioquímica. Ahí tenemos la noradrenalina que activa un lector alfa 1 y se comporta igual que un M3, proteína GQ, fosfolipasa C, IP3, diacilicero, lo mismo, contracción. O también, podríamos hablar de un aumento de la fosforilación de la cabeza de miocina para interactuar con la actina como consecuencia. El hecho es que se da la contracción. Sí hay que darnos cuenta que la noradrenalina, cuando es liberada de esta terminación simpática, puede regular su propia liberación. Aquí dijimos que había reactores beta y alfa 2. cuando hay mucha noradrenalina, mucha noradrenalina, entonces se activa el receptor alfa 2. El receptor alfa 2 va a inhibir al AMP cíclico, va a disminuir la entrada de calcio y no va a liberar más noradrenalina. O sea, puede regular su propia liberación cuando el receptor es alfa 2. esto corresponde al receptor beta 2. Ahí podemos ver el receptor beta 2 y vemos que su objetivo es formar AMP cíclico, activar la proteína quinazá que va a fosforilar a una serie de canales o transportadores para producir la relajación. Por ejemplo, va a ayudar en la apertura del canal de potasio. Si sale potasio, entonces se hiperpolariza la célula de músculo liso, se relaja. Estamos hablando acá del beta 2 sobre todo en músculo liso. Puede inhibir a la fosfolipasa C. O sea, el beta 2 puede inhibir esta enzima. Si la bloquea a esta enzima, no va a haber IP3 ni diacilglicerol, no va a haber calcio, no va a haber contracción. Entonces, es una de las formas en que actúa la proteína quinazá, bloqueando la hidrólisis del PIP2 por la fosfolipasa C. Puede aumentar el intercambio sodio-calcio y al mismo tiempo la expulsión de sodio. Si expulsamos el sodio, y está montonado acá afuera, va a querer entrar. Esa entrada de sodio la aprovechamos para sacar calcio. Es un intercambio sodio-calcio. Entra sodio, sale calcio. Si reducimos el calcio, va a haber relajación, porque no hay quien se contraiga. Y también puede inhibir la actividad de la miocina sin asa de cadena ligera. Cuando esta es activada, fosforila acá y se da la contracción. Pero si esta es inhibida, y quien lo inhibe, la proteína quinazá, lo puede inhibir, entonces va a haber relajación. Está relacionado con la relajación. El sistema guanilato-ciclasa, para el endotelio, acá hay restores M3 y el músculo liso. Foccionítrico es esto. Entonces acá llega la acetilcolina a la célula endotelial donde hay restores M3. Entonces, una vez que este, perdón, otra vez a fallar esta cosa, disculpen. Tengo que reiniciarla. Ya. Decíamos, una vez que la acetilcolina se une a su receptor M3, entonces lo que hace es activar una proteína GQ, fosfolipasa C, actuar sobre el PIP2 y llevarlo a que produzca los dos segundos mensajeros. Y así, glicerol y P3. Esto vía proteína quinasa C aumenta el calcio. Esto vía el receptor de PIP3 en el retículo endoplasmático libera calcio. Entonces se libera calcio y el calcio se va a unir con la talmodulina. Y esto va a activar a una occión nítrico sintasa. ¿No? Estaba inactiva, se va a convertir en activa, va a actuar su larginina, liberando citrulina y occión nítrico. Occión nítrico pasa por difusión ¿No? Hacia la célula muscular y activa una guanilato ciclasa soluble. ¿No? La cual a su vez activa una proteína una o convierte perdón un GTP en GMP cíclico. Guanilato ciclasa. Así como la denilato ciclasa convierte el ATP en GMP cíclico, la guanilato ciclasa convierte el GTP en GMP cíclico. Este GMP cíclico activa la proteína quinasa G. Esta proteína quinasa G activa una miocina fosfatasa que va a desfosforilar a la miocina, lo va a llevar a un estado inactivo, no se va a poder unir con lactina y al no poder unirse con lactina no va a haber contracción sino va a haber relajación. Relajación. La relajación en el caso del vaso sanguíneo es una vasodilatación. Entonces esta es la forma como la acetilcolina produce la vasodilatación mediante opción nítrico actuando en el músculo lisovascular. Estas ya son cuestiones de inervación simplemente en azul podemos ver que el esfínter el que cierra es simpático y en rojo está el simpático. Entonces en rojo ahí está el elevador y perdón estoy con esto que está hace rato que fastidia disculpen. Tenemos ahí al en rojo el este decíamos en rojo estaba el simpático ¿no? Uno es actúa sobre el esfínter y otro sobre lo que es el músculo radial. Entonces uno produce midriasis que es la apertura del esfínter y otro produce miosis ¿no? Que es el cierre del esfínter parasimpático y simpático respectivamente. El corazón y los bronquios tienen una elevada inervación simpática sin embargo el parasimpático ayuda acá a controlar la frecuencia sobre todo y en la parte inferior que es este el parasimpático producir cierto grado de broncoconstricción ¿no? Entonces la bronco y la tachicardia son simpáticas. La disminución de la frecuencia cardíaca o la broncoconstricción son parasimpáticas. En las arterias que van a los intestinos o a la piel hay receptores alfa abundan los receptores alfa entonces cuando hay adrenalina cuando se libera adrenalina tanto los vasos intestinales como los vasos que van a la piel se contraen ¿no? Por lo cual cuando la persona está asustada pues palidece ¿no? porque hay vasoconstricción y su motilidad se altera también mientras que cuando está la persona en estrés en los en el músculo esquelético predomina los lectores beta cuando hay adrenalina aumentada en la sangre entonces se dilata la arteria que va al músculo esquelético y este recibe buena sangre una buena cantidad de sangre con la intención de que pueda defenderse o correr la persona en el digestivo tenemos también simpáticas en rojo parasimpáticas en azul entonces ahí tenemos en rojo las simpáticas que van a regular la motilidad las simpáticas van a disminuir en general la motilidad y también la secreción de grándulas mientras que en el aparato digestivo el dominio parasimpático es muy importante ¿no? aumentan el peristaltismo las parasimpáticas los efectos de SM1 M3 y también aumentan las secreciones ¿no? también puede haber una relajación de esfínteres acá el simpático contrae vía alfa 1 aquí el parasimpático relaja vía M3 y opción esas son las consecuencias de la activación tanto simpática como parasimpática y domina el parasimpático sobre todo en el intestino esto ya lo vimos respecto al efecto vetado simpático mimético y un efecto que podría ser de acetilcolina en el músculo liso ¿no? para producir su contracción esto es en el corazón receptor adrenérgico beta beta adrenérgico en el corazón el aumento de MP cíclico y proteín quinaza favorece el aumento de calcio y por lo tanto una contracción más fuerte y también más rápida esas son características del MP cíclico en el corazón entonces eso no hay que olvidar el MP cíclico en el corazón o en el sistema nervioso es excitante aumenta el calcio aumenta las contracciones aumenta la excitabilidad mientras que el MP cíclico en el músculo liso en el músculo liso es relajante es relajante entonces hay esas diferencias bien vamos a acabar con algunas indicaciones de los medicamentos en enfermedades en que se usan ¿no? por ejemplo tenemos el glaucoma el aumento de la presión intraocular la pilocarpina o la fisostigmina pueden reducir ¿no? al actuar como si fueran acetilcolina e interferir un poco ¿no? con ese esa síntesis de humor acuoso y bajar la presión intraocular cuando hay hilo cuando el intestino está paralizado o cuando la vejiga está un poco laxa el betanicol ya no lo tenemos ya no se usa mucho podía estimular el receptor M3 ¿no? y de esa manera aliviar un hilo una parálisis del intestino o una retención urinaria en la miastenia gravis donde faltan receptores nicotínicos la neostigmina es un inhibidor de la colina esterasa aumenta lo que es la presencia de acetilcolina que este iba a activar los pocos receptores nicotínicos que hay de manera constante repetida y la persona se iba a poder mover un poco mejor y los antidepresivos tricíclicos tienen efectos mucarínicos ¿no? perdón tienen efectos anticolinérgicos efectos anticolinérgicos entonces al usar un fármaco como la neostigmina que aumenta la acetilcolina se revierten no se antagonizan los efectos anticolinérgicos que tienen los antidepresivos para producir un bloqueo de la unión neuromuscular sobre todo el músculo esquelético becuronio subsinicolina son fármacos que antagonizan el efecto de la acetilcolina en la enfermedad de Parkinson se usan antagonistas mucarínicos para tratar de bloquear a nivel del sistema nervioso central el exceso de actividad colinérgica hay mucha actividad colinérgica el Parkinson está rígido tieso entonces hay que bloquear un poco esa actividad colinérgica con este tipo de antagonistas los oftalmólogos aplican gotas de tropicamida la tropicamida bloquea el receptor M3 entonces ya no va a haber contracción de la pupila va a ganar el músculo radial y la pupila se va a abrir y el oftalmólogo va a poder examinar el fondo del ojo en los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica que parecía el asma en el asma también se puede dar hiperatropio un poco menos teotropio que son antagonistas colinérgicos bloquean lo que es receptor M3 y de esa manera en el músculo liso bronquial ya no va a haber contracción va a haber relajación la persona va a respirar mejor pinesepina ya no se usa en los cólicos ureterales cuando la persona no está con con mucha micción entonces se puede bloquear el dolor del cólico del espasmo o el exceso de orina con la iosina el bromuro de iosina que es un antagonista también colinérgico y finalmente cuando hay una intoxicación envenenamiento por órganos fosforados se aplica tropina para bloquear los efectos muscarínicos y oximas para ver si se puede revertir los efectos nicotínicos la tropina controla todo lo muscarínico y la oxima que restituye le quita fosfato al acetilcolinesterasa lo restituye se puede usar entonces con la finalidad de controlar síntomas nicotínicos este es un cuadro de los antagonistas receptores adrenérgicos hay agonistas por supuesto como la adrenalina la dopamina la dobutamina la noradrenalina la adrenalina pero son relativamente frecuentes los antagonistas hay antagonistas del receptor alfa como la fentolamina que se usa para bloquear todos los tipos de receptores cuando hay un tumor que se llama este a ver es un tumor de células de la corteza suprarrenal que produce mucha adrenalina se llama feocromositoma entonces la fentolamina puede bloquear todos los receptores alfa y ayudar a bajar la presión arterial tansulocina se usa para los pacientes que tienen problemas prostáticos que tienen una contracción del esfínter uletral entonces la tansulocina bloquea los receptores alfa 1 que está en el esfínter y la persona va a poder miccionar con más comodidad después en el antagonista del torpe tenemos los que no son selectivos o sea que bloquean todos los subtipos como el propranolol que es uno de los más conocidos no se usa con tanta frecuencia por sus riesgos los de segunda generación que ya son más selectivos como bisoprolol metoprolol los de los no selectivos también de tercera generación como carbedilol y este los de alta selectividad por beta 1 como el nebivolol los términos corresponden a los bloqueadores de retor de beta ¿cuáles son las indicaciones de estos medicamentos? bueno de los fármacos como la adrenalina dopamina noradrenalina que son agonistas adrenérgicos en el choque cuando la persona tiene una infección grave y hay una vasodilatación de todas sus arterias para tratar de levantar la presión arterial se puede aplicar dopamina noradrenalina se le inyecta por viento venosa para que haya vasoconstricción y mejore el individuo en un recién nacido siempre les pongo este ejemplo porque es muy útil en realidad en un recién nacido que ha nacido casi muerto una depresión cardíaca importante que no mejora con el masaje ni el oxígeno está muy deprimido se le inyecta adrenalina endovenosa por el cordón umbilical nada más más rápido y eso puede salvarle la vida al recién nacido no se debe demorar mucho porque si no los tejidos pues sin oxígeno se dañan cuando hay insuficiencia cardíaca la dopamina puede ayudar a las contracciones del corazón puede ser una alternativa los odontólogos sobre todo cuando anestesian para hacer algún procedimiento en la cavidad oral para curar algún diente hacer algún procedimiento entonces mezclan la lidocaína con adrenalina ¿por qué? porque la adrenalina produce un efecto vasoconstrictor entonces la encía sangra menos y además la adrenalina limita el pasaje de la lidocaína a la circulación general como hay vasoconstricción pasa menos a la sangre a la circulación general se queda ahí y dura el efecto un poco más típicamente el salbutamol es un beta-osadrenérgico relaja el músculo liso bronquial la adrenalina se usa vía subcutánea ¿no? en anafilaxia cuando hay una reacción adversa de tipo alérgica grave que la presión puede caer hasta el suelo la fenilefrina puede este activar receptores alfa y dilatar la pupila la ritodrina que se usaba para evitar que el niño naja antes de tiempo antes de tiempo perdón y la metildopa que va a convertirse en metil noradrenalina y va a activar los receptores presinápticos reduciendo la liberación de noradrenalina inhibiendo el funcionamiento del centro vasomotor y la última los simpaticolíticos ¿no? estamos en buena hora si estamos en buena hora bueno los simpaticolíticos que son fármacos opuestos a la acción pues de los simpaticomiméticos antagonistas generalmente hablamos de la fentolamina es un antagonista alfa no selectivo para reducir la presión arterial en un tumor productor de adrenalina que se llama feocromocitoma la doxasocina la tansulocina que alivian la obstrucción urinaria algunos beta bloqueadores sobre todo mejor los cardio selectivos para disminuir la presión arterial ya vamos a ver los mecanismos que producen estos probablemente la frecuencia cardíaca es una variable la generación de renina es otra pero también hay un efecto por ahí directo vasoilatador aunque lo revisaremos en su momento en la insuficiencia cardíaca para evitar que el corazón esté muy expuesto a la adrenalina que lo puede deteriorar demasiado se pueden usar beta bloqueadores en la cardiopatía isquémica también para que trabaje más dentro el corazón arritmia también tributaria para este uso de estos beta bloqueadores igual el glaucoma y en el hipertiroidismo no solamente al bloquear los receptores beta disminuyen el exceso de actividad cardíaca porque si el receptor beta está activado o muy activado hay mucha actividad cardíaca el propanero bloquea eso sino que también reducen un poco la conversión de T4 en T3 se reducen la formación de triodotironina y eso ayuda a controlar el problema del hipertiroidismo como ven hay múltiples indicaciones de estos medicamentos tanto simpáticos como antagonistas no simpático miméticos simpático líticos o para simpático líticos perdón simpático miméticos análogos de las catecolaminas como sus antagonistas entonces eso es lo que queríamos comentar con ustedes